... Un éxito de los cursos de integración y desarrollo que están orientados a la formación en oficios. Linda inversión de la Intendencia Departamental año a año porque hay muchos vecinos interesados que se forman. Hay mucha variedad, 46 cursos en todos los municipios, en consulta con los municipios para ver año a año en qué quieren innovar y realmente un éxito acá en Maldonado cerrando el ciclo este año. Dimos el paso de integrar la plaza porque el año pasado quedó muy chico, mucha gente y hoy también desbordó. Así que la dirección de integración integrada con los municipios, en este caso el municipio de Maldonado, una fiesta. Realmente vemos la cara de alegría y los comentarios de la población donde alienta a que la Intendencia continúe con la formación en oficios. A mitad de año venimos con unos 4.000, hay algunos que no pueden terminar por razones laborales en los últimos meses, pero es por ahí más de 3.000 que continúan y que culminan. Muchos obtienen un trabajo a partir de este curso y otras personas lograron un complemento laboral con ellos. La Intendencia va a seguir para adelante porque esto es bueno. Nos gustó para coorganizar esto porque en definitiva estos cursos se hacen en nuestros comunales. El municipio de Maldonado tiene 10 centros comunales en toda la jurisdicción, son miles de estudiantes capacitándose en oficios y además con un trabajo de calidad. Realmente los docentes hacen una labor destacable y hoy se ve aquí, se capacitan en oficios y es una inserción en el mundo laboral, pero es una inserción que lleva la marca de la Intendencia en Maldonado y eso no es un tema menor, es trabajo para la gente, vieron que también hay cursos de alambrador, de trabajo en madera, de huasquería, además todo lo que es gastronomía, panificación, repostería, o sea, realmente es un éxito. Yo creo que esa es la idea y eso es lo que celebramos hoy. Intendencia de Maldonado. Construyendo futuro.